tú me vuelvas a identificar los cinco mandamientos en la cruz del moco donde me diga otra vez así como los 10 bueno profesores que que fue lo que fue manito a 15 pesos para que te la lleve en las toallas a 10 a 5 hermanos esos son los profesores manito que voy a una beca que me dan una beca bueno queridos profesores estoy aquí con un fin de vender estas toallas para poder pagar mi universidad de verdad quiero que me colaboren de corazón profesores quiero que sinceramente de apoyo de corazón que me colaboren con las toallas tengo mucho dolor aquí en el negocio a 15 pesos a 15 pesos manito te sirve una cual te gustó te gustó esta, te gustó esta a 10 barra, eh? 10 barra toallas ¡10! dejó tu negocio es suyo o sea que tú verás tu verás tuya 10 barras 10 barras 10 barra a 10 barra hermano a 10 a 10 a 10 y ah y y y y y y y y y en la playa de santa marta de lo más de relajado y voy a hacer tremenda romita se me vino a la mente esta bromita de que mira hay un negocio de toallitas ahí voy a vender esa toalla que no son mías bueno queridos profesores estoy aquí con un fin de vender estas toallas para poder pagar mi universidad porque de verdad no cuento con los recursos que necesito en serio y quiero vender este par de toallas con el fin de arras juntar de arras juntar muchos recursos para poder pagar eso así que de verdad profesor que espero que me apoyen de corazón espero que de verdad miren mi propia necesidad créame que yo quiero salir adelante de verdad quiero que me colabore en el corazón profesor quiero que sinceramente apoyo de corazón que me colaboren con las toallas manito a 15 pesos para que te la lleve aquí a la orden mi gente mire profesores como pueden ver yo tiene una primera toalla ya el cliente como que está ofreciendo un negocio si no estoy bonito estoy aquí no manito mi gente aquí estoy porque hay muchos hay muchos clientes todavía están peleando los clientes hay muchos clientes familia entonces hay muchos clientes clientes no esté mi negocio son a 15 pesos a 15 a 15 pesos las toallas vamos quiere que le llame a la p*** o no se que me dirá son mi gente son a 15 pesos las toallas miren yo estoy venido a la toalla con necesidad a la orden manito no me le de precio al negocio mio pana trate la seriedad y vamos a ver como es que estamos que buscan 15 pesos 15 pesos como que tu vende mi negocio tengo mucho dolor aquí tengo mucho dolor aquí en el negocio a 15 pesos a 15 pesos manito te sirve una cual te gustó te gustó esa te gustó esa te gustó esa te gustó esa que las toallas no son tuyas manito este es mi negocio este es mi negocio tu lo busiste este es mi negocio aquí hay un pequeño inconveniente porque el muchacho es aquí como el dueño del sitio pero la toalla y todo eso es mío respete que le puedo llamar a la toalla este es mi negocio y me lo respeta no se preocupen es verdad que miren no me dejan ni avanzar por eso quiero pedir ayuda al pierno que me colaboren con las toallas son a 15 mil son a 15 pero con cuestiones de necesidad son a 15 pero con cuestiones de necesidad las vendo a 10 mil a 10 mil a 10 mil a 10 barras a 10 barras toallas a 10 barras toallas a 10 pero usted no traje usted otra aquí que este negocio es suyo mi gente queridos profesores tengo un pequeño inconveniente con el muchacho que el muchacho no se que tiene los muchachos no hablen claro a las personas esos son los profesores imagino que voy a una beca que me dan una beca ahí ya que me vayan a comprar las toallas que el negocio es mío no es suyo imagino que vean acá colaboran ahí esto es un video que te hacemos para las becas del colegio ya me entiendes necesito que me colabores ahí no no colabore no hay quien me colabora a mí a abrir las toallas y secar y traerlas son mías como así que me vas a decir que son tuyas o sea que tu vas a decir tu vas a decir que las toallas son tuyas tu tiras todo el colegio hay problemas no hermano las toallas son mías respetar los colegios déjame hacer mi video hermano no lo haces yo por otra parte respetarme lo mío hey las toallas a 10 y a 5 hermano llegue wow a 5 estás loco papá no voy a ir a la compra a 25 para ganarme 5 mil pesos escúchame tu me vuelvas a dejar y te entiendes los 5 mandamientos en la cruz del moco donde me diga otra vez así como ya te lo dije bueno profesores que pena a 10 pesos a 10 barras a 10 barras a 10 barras hermano a 10 a 10 a 10 a 10 ¡Gracias!